¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles nuevamente. Un abrazo muy sentido, muy profundo del Pastor Quillono para ustedes. Desde luego, en este programa hablamos del poder de la oración. Y es que la oración es la llave en manos de la fe para abrir los tesoros inagotables del cielo para ti, directo y con amor. Sin embargo, no es una lámpara de Aladino, no es una varita mágica, no es una carta Santa Claus para hacer nuestros antojos, nuestros deseos. Es muchísimo más que eso. Es ponerte en contacto con el Dios creador, el Dios sustentador, el Dios salvador, para darte una esperanza eterna con Él, preparándote para entrar al reino de los cielos. Es mucho, mucho más allá de lo que imaginamos o entendemos. Es elevarnos hasta el trono de la gracia de Dios. Los portales del cielo se abren. ¡Qué oportunidad! Que no tienen aquellos que no invocan el nombre de Dios. Esta práctica milenaria donde Dios abre las oportunidades para todo aquel que tenga la fe para creer en Dios verdadero. Es para todos porque es gratis. Dios la ganó con su propia sangre. Esta noche tenemos en el estudio una dama que nos contará cuán bueno ha sido Dios con ella y con su matrimonio y su familia. Nos contará que en las buenas y en las malas Dios no los ha dejado y los ha bendecido con su presencia y con consuelo y fortaleza. Porque Dios es el Dios de lo imposible. Tu Dios, nuestro Dios. Bienvenidos a Un Momento de Paz. Un Momento de Paz. Un Momento de Paz. Cuando tú oras, suceden cosas maravillosas. Cuando oras con la fe que entrega todo en las manos de Dios, tú puedes ver la mano del Omnipotente guiándote aún en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Dios te consuela, te fortalece y te da esperanza para un mundo mejor. Esta noche tenemos a Yareni Uc, que está en el estudio con nosotros y amablemente ha venido acá para que descubramos al Dios de lo imposible y nos gocemos junto con ella para descubrir precisamente cuán bueno es Dios. Gracias, Yareni, por estar con nosotros en el estudio. Agradecemos mucho tu gentileza. Cuéntanos algo de ti para que nuestros queridos amigos que nos ven, que nos escuchen, puedan darse una idea de dónde andas, qué haces, a qué te dedicas. Bueno, pues buenas noches. Una vez más, gracias por la invitación, Pastor. Yo soy Yareni Uc Morales, vivo aquí en la ciudad de Montemorelos y soy ginecóloga y obstetra en el Hospital La Carlota. Soy casada con un ingeniero, el ingeniero Erwin González, y el Señor nos ha dado el privilegio de ser padres de dos hermosos hijos. Tengo una niña de siete años y tuve un bebé de tres meses que el Señor nos lo prestó. Y pues estamos aquí en esta institución para servirle al Señor también y pues para dar a conocer también lo que Dios nos da para ejercer nuestra profesión. También soy docente aquí en la Universidad de Montemorelos. Magnífico. Dios nos va educando, nos va guiando a poder, digámoslo así, relacionarnos con Él en un plano cotidiano de la vida. Cuéntanos, ¿cómo es que aprendiste a orar y qué ha llegado a ser la oración para ti ahora después de algunos años, verdad? Sí, este, bueno, yo soy hija de pastor. Mi papá es el Pastor José Uc. Él todavía es pastor allá en la Asociación Centro de Tabasco. Y pues mi papá y mi mamá, ellos son, pues, una pareja de oración. Desde pequeña, yo soy adventista, pues, de tercera generación. Mis abuelos del lado de mi papá fueron adventistas y por lo tanto mi papá también y pues ahora yo. Pero mi mamá, pues, ella fue criada dentro del catolicismo y, pues, a su edad de unos 15, 16 años, ella se convirtió a la iglesia adventista. Y desde allí ella agarró el hábito de la oración, ¿verdad? Entonces, ellos siempre nos inculcaron desde muy pequeñitos a mi hermano y a mí ser personas de oración, poner todo en las manos del Señor, aún cuando sea algo pequeño, ¿verdad? Pues, pedir la dirección y la ayuda del Señor. Y pues de allí y de las experiencias de mis padres, ¿verdad? Como ministros, como pastores, en lugares lejanos, cuando a veces no había, ¿verdad? Algunas, habían carencias en la familia, pues, entonces yo recuerdo que mis papás se arrodillaban y oraban. Yo he podido ver a mi papá orando muy temprano, a mi mamá también. Y, pues, todo ese ejemplo que ellos nos dieron, más las experiencias que como familia pastoral pasamos, pues, han reforzado, pues, la manera de ver la oración en mi vida. Vale, maravilloso. Realmente yo puedo ver cómo es que tú aprendiste en la práctica. Aprendiste cómo hacían tus padres. Y cómo ellos te relatan, te cuentan historias de su propia experiencia. Y un aspecto tan importante que como padres debemos tomar en cuenta es que debemos contarle a nuestros hijos las grandes cosas que Dios ha hecho con nosotros. Las grandes o pequeñas cosas de la vida cotidiana cuando Dios se manifiesta. Porque Dios se manifiesta tanto en el medio natural como en lo sobrenatural. Puesto que Él creó la naturaleza y creó todo, creó también lo sobrenatural. Creó ángeles. Creó entidades que no podemos ver y que son reales. Entonces, eso es precisamente cuando tú recibiste las historias de tus padres y tú viviste alguna de esas historias, no te cabe la menor duda de que Dios está en acción y que la oración tiene poder. No porque nosotros lo tengamos, sino porque nos pone en conexión con aquel que tiene todo el poder del universo, el Creador, ¿no es cierto? Claro, sí. Es maravilloso. O sea, definitivamente no hay duda de lo que Dios hace en nuestras vidas. Yo le explicaba a usted que mis papás siempre han tenido esa dependencia del Señor para cualquier decisión que tomen. Y pues, al ver a mis padres orando, pues yo creo que fue algo muy inspirador y muy positivo pues para mi vida y es lo que ahora trato de transmitirle a mi hija. Amén. Amén, amén. Y digámoslo, al paso del tiempo, ¿qué ha llegado a ser la oración para ti? Ay, pues a veces siento de que tenemos de que la oración es como un rezo, ¿no? Como que algo más repetitivo. Que, y a veces lo hacemos diario, ¿no? Ay, gracias Señor por la comida y ya, ¿no? Entonces, sin embargo, el ver a mis padres, la forma en como ellos oraban, pues ahora yo digo, bueno, no, o sea, la oración no es decir las cosas de memoria o por costumbre, sino yo a lo largo de mi vida personal, ¿no? O sea, en mi propia experiencia he aprendido que la oración es más que hablar, ¿no? Es como que derramar mi alma, como que cuando yo estoy hablando con una amiga, ¿no? Como darle, decirle, pues todo lo que yo pienso, todo lo que yo siento, y por lo tanto, esa, ese diálogo que se tiene con el Señor, en este caso por medio de la oración, es un medio de comunicación, es como cuando yo estoy hablando por teléfono con alguien, ¿no? Y le estoy contando, pues, todo lo que pienso. Y es, o sea, yo he visto al Señor como una persona real, ¿no? Así como yo le estoy viendo a usted, le estoy viendo a, no sé, a mi paciente, cuando estoy, pues, en la charla, ¿no? Entonces, pues, es una persona real, es Dios, y sin embargo yo puedo tener la confianza de hablarle y contarle mis cosas que me han pasado en el día, pero también poderte decirle, Señor, hoy, hoy me siento cansada, hoy no tengo ganas de hacer nada, este, Señor, ¿por qué pasan las cosas? ¿Por qué me suceden a mí? ¿Por dónde estás? Porque, pues, a veces siento que no me escuchas. O sea, esa clase de confianza, ¿verdad? De relación, porque es como cuando uno con su pareja, ¿no? Pues, tiene esa confianza para decir las cosas. Entonces, yo he visto así a la oración como un medio de comunicación, pero más de diálogo, más personal. Excelente, sí, realmente eso es, donde tú te muestras tal cual eres, vulnerable, frágil, digamos que en algunos momentos dudando, algunos momentos temerosa, algunos momentos aprensiva, unos momentos alegres, otros momentos entusiasmada, en fin, tal cual somos. Ese es un diálogo, como tú dices, ¿no? Y es a través de la palabra de Dios que Él te habla, y a través de impresiones que el Espíritu, la providencia divina te da. Y tú no tienes la menor duda de que viene de Dios, porque lo empiezas a conocer tal cual Él es. Porque así como te franqueas, Él siempre se ha franqueado con nosotros, en el sentido de que Él es tal cual es. Es maravilloso tener esa comunicación, yo diría esa comunión, esa intimidad con el Dios más maravilloso, más generoso, más bueno, de un carácter extraordinario, realmente es un privilegio para todos nosotros orar. Y bueno, cuéntanos, cuéntanos algunas historias que tú hayas vivido palpablemente a ese Dios de lo imposible, el Dios vivo. El Dios creador, sustentador. Cuéntanos. Hace unos años yo estaba soltera. Había terminado la universidad, la licenciatura. Y pues uno de los grandes retos y grandes sueños que yo me había propuesto era ser especialista. O sea, era ser un médico con alguna... Especializándome en algún área de la medicina, ¿no? Entonces, en este caso, yo quería ser ginecóloga. Presenté por primera vez este examen. Este es un examen de especialidades médicas que se realiza aquí a nivel nacional, en el cual miles de médicos lo presentan, los que aspiramos a tener esta especialidad, cierta especialidad, lo presentamos y no hay muchos lugares, ¿verdad? En mi año, no sé, fueron 40.000 médicos, no estoy segura, pero me acuerdo que habían como 6.000 a 7.000 plazas disponibles para todos los que querían, los que pasaban ese examen. Cuando lo presenté por primera vez, no me fue nada bien y me frustré mucho. Sentí que era una persona incompetente, pues sentí que no iba a hacer nada en la vida, ¿verdad? Como médico. Ahí estaban mis padres, por supuesto, para darme ese empujón y para alentarme y para decir, ¿sabes qué, hija? Tienes que echarle más ganas, tienes que estudiar un poco mejor, ahora ya sabes cómo es el examen. No desistas, hay que volverlo a presentar. Y entonces, para el siguiente año, pues por supuesto que me lo propuse, ¿no? Y entonces, me preparé, estudié mucho, todo un año, pero no nada más hacía eso. Yo le, yo, pues lloré al señor, señor, voy a presentar este examen, me voy a preparar, voy a tratar de estudiar lo más que pueda, voy a dejar mi trabajo, porque ya para ese entonces yo ya trabajaba, este, voy a ahorrar porque quiero pasar este curso. Pero también me propuse ser más consistente en el estudio de la palabra del señor, en orar y en buscarle. Y saben que yo recuerdo, y siempre hacen eso mis papás, se levantan temprano, mi papá especialmente se levanta muy temprano para leer la Biblia, para estudiar, para hacer sus temas. Y me decía siempre que la madrugada, pues es cuando el señor como que te abre el entendimiento. No es que no suceda en otras, en otros, en otros horarios. Sin embargo, como que la mente está un poquito más ya descansada, tienes más claridad. Y pues Jesús mismo oraba de madrugada, ¿no? Entonces, pues eso hice. Me preparé con anticipación, ¿no? Y todos los días me levantaba a las 4 de la mañana para hacer mi devoción personal, leerme, no sé, 3, 4, 5 capítulos de la Biblia, leer mi matinal, mi escuela sabática, y me dediqué a orar. Como a las 5 de la mañana, pues ya empezaba a estudiar yo, pues todo lo que tenía que estudiar, ¿no? Y entonces lo hice casi por un año. Y pues llegó el día del examen y yo tenía muchísimo miedo, me sentía muy nerviosa, pero oré y una noche antes le dije al señor, bueno, pues aquí estoy, mañana voy a presentar mi examen y si es tu voluntad, pues lo voy a pasar. Úsame, ponme a donde tú quieras, yo voy a ir a donde tú me dirijas, este, y ponme donde tú me necesites. Y pues nada, pues llegó la mañana del día siguiente y pues me fui a, a Cintermex porque presenté aquí en Monterrey con mucho miedo, pero allá iba, ¿no? Entonces es un examen larguísimo porque en ese entonces se presentaban en la mañana y en la tarde, o sea que todo el día tenías que estar enfrente de una pantalla contestando, ¿no? Entonces, pues sí fue muy, muy tedioso, pero al final, este, pues valió la pena porque Dios contestó mis oraciones y pues gracias a Dios, hoy soy una especialista y pues no han, no es que nunca más he presentado un examen, apenas presenté uno y entonces también estaba muy nerviosa y también Dios me ayudó a pasarlo y estoy muy agradecida a Dios por eso. Amén, amén. Yalini, realmente uno tiene que caminar, tiene que hacer su parte, pero la parte que uno ya no puede hacer, entonces es la parte del Dios de lo imposible. De esa parte es muy importante vivir confiado, en paz. Sí, hay un estrés, hay una cierta incógnita, ¿verdad? Pero tú vas adelante, aún con un poco de temor, pero vas adelante. Así es la vida. Cuando se pone en las manos de Dios, uno debe de ir adelante. Y bueno, la primera experiencia que tuviste te sirvió de práctica. Y alguien te animó, tus padres, para darte cuenta de que era sencillamente algo donde tú podrías aprender. Y es que realmente Dios nos está enseñando, nos está enseñando a crecer en todas las dimensiones de la vida a su imagen y semejanza. Es por eso que la oración es tan importante, porque te da la alternativa que muchas veces tú misma no te la das. Porque Dios es siempre generoso, siempre abre puertas donde tú no ves ninguna. Dios siempre es el Dios de la segunda, tercera, cuarta, quinta oportunidad. Mil oportunidades. Mientras tengas la vida, Él nunca te dejará y siempre te dará oportunidades. Y es maravilloso. Por eso invitamos a todos nuestros amigos, amigas que nos ven, que nos escuchen, que nos envíen sus pedidos de oración. Hay un grupo de hermosas damas, las guerreras de la oración, que oran por sus peticiones, pero no queremos que nada más ellas estén orando por sus peticiones. Queremos integrarnos. Todos los que estamos mirando, oyendo este programa, podemos tomar nota de las peticiones, de los agradecimientos, y unirnos al enorme grupo de personas para iluminar al mundo con nuestras oraciones. De esa manera podemos ver un impacto en esta sociedad, en esta comunidad que nos ha tocado vivir en tiempos difíciles. Estar unidos en oración es importante. Así que te invitamos a que envíes tus pedidos de oración a los medios que pasan en pantalla o van a pasar, de tal manera que podamos formar un enorme grupo de personas orando con un mismo propósito, glorificar el nombre de Dios. Yarene, tú nos has contado de cómo Dios intervino, te fortaleció, te dio esperanza, y cómo tus padres tomaron parte. Yo estoy seguro que muchos de tus mejores amigos también te animaron. Lloraste, te consagraste a Dios. Fue algo, un acto especial de consagración mediante el estudio, la oración, para dedicar tu vida a Dios. Dios, de tal manera que yo puedo ver en esta experiencia que has tenido, que más que una prosecución académica, más que un examen, Dios te quiere enseñar algo mucho más importante acerca de Él mismo. Es decir, más que una experiencia académica, más que una experiencia de trabajo, hay una experiencia espiritual de renovación, de intimidad con Dios. Y aún en las malas y en las buenas. Por ejemplo, cuéntanos el caso de tu hija mayor, que Dios intervino de una manera palpable y real en una gran necesidad que tuvo. Sí, bueno, pues yo estaba haciendo mi servicio social de la residencia en un pueblito que se llama Tula, en el estado de Tamaulipas, casada pues con mi esposo y ya teníamos a mi niña, Emily, y justo acababa de cumplir un año, muy felices por ese año de vida que Dios le había dado, y de pronto se nos enferma. Pero se nos enfermó, pues, muy grave. Me acuerdo que en ese lugar, pues, estábamos solos, mi esposo, yo y mi niña. Mis padres, pues, ellos siempre han vivido, pues, lejos de nosotros. Mis suegros también. No había nadie conocido en ese lugar. Y, pues, no había quien nos sostuviera, pues, anímicamente, ¿no? Para decirnos, oye, pues, no te preocupes, este, vamos aquí, ya tengo a alguien conocido. No, o sea, no había lugar. Sin embargo, pues, mi niña necesitaba atención urgente, ¿no? Entonces, híjole, fue muy difícil para mí que le diagnosticaran, pues, neumonía. Yo sé que a lo mejor hay alguno de los televidentes que, de los que nos están observando, ¿no? Que ya les ha pasado con sus hijos. Nosotros éramos padres primerizos y, pues, aunque yo era, yo soy doctora, pero cuando alguna vez le pasa algo a mis hijos, o sea, yo me olvido de que soy médico y me pongo en el papel de mamá y, pues, me bloqueo toda y, pues, o sea, fue muy desesperante, ¿no? Entonces, ver cómo tu niña le costaba respirar, ya se estaba poniendo moradita de los labios y entonces le digo a mi esposo, no, ¿sabes qué? Vámonos, o sea, me refirieron de ahí del lugar de donde yo estaba, no había pediatra en Tula. Entonces, el médico familiar que revisó a mi niña, o los médicos urgenciólogos, porque ahí habían urgen... Ah, no, no habían urgenciólogos, pero, pues, estaba el familiar y ellos, los que estaban en urgencias, nos dijeron, no, doctora, váyase a Ciudad Victoria. Entonces, afortunadamente, ahí en Ciudad Victoria estaba el doctor Josué Torres, también que es pediatra, aquí en Montemorelos, y él estaba también de residente allá y nos dijo, no, vénganse para acá, aquí la referimos, la reviso y todo, vemos qué hacemos. Nos fuimos sin conocer más que a Josué y llegamos allí y, sí, mi niña, pues, tenía una neumonía muy severa. Pues, la tuvieron que internar, estuvimos ese fin de semana allá, recuerdo, y le oramos mucho al Señor, no podíamos entrar porque estábamos en el IMSS, ¿verdad? Y entonces, mi esposa se aguardia un día y luego yo otro día y nos turnábamos y así. Afortunadamente y gracias a Dios y a la intervención de los doctores, ¿verdad? Porque yo creo que el Señor también utiliza estos medios para poder hacer milagros. O sea, porque hay personas que aún con toda la ciencia del mundo, pues, no pasa, ¿verdad? No se recuperan y, pero gracias a Dios, que Dios contestó también nuestras oraciones allí. No ha sido fácil, este, vivir cerca, perdón, lejos de nuestra familia y también, apenas hace como dos años, igual mi niña presentó unas, pues, unas crisis convulsivas. Y, pues, yo lo había visto, ¿verdad? En algún momento de mi vida de médico, cuando era interna en algún hospital. Pero que le pase a tu hija, pues, es lo peor que te puede pasar. Estábamos comiendo y de pronto mi niña se desvaneció, estaba toda flojita y se le fueron los ojos y no reaccionaba y en ese momento mi esposo y yo salimos corriendo al hospital. Y, sin embargo, allí yo, yo igual, no sé, le oré al Señor, Señor, por favor, no te lleves a mi hija. Todavía no, apenas tienes cinco años, Señor, por favor, oye mi oración, sánala, por favor. Y, pues, no sabíamos por qué convulsionaba. O sea, había que investigar. Nos pasó dos veces y las dos fueron muy difíciles de enfrentar. Pues, es muy, muy difícil ver el cuadro de cuando está convulsionando tu hija, ¿no? Y saber que puede que no responda o puede que si responde, al final de cuentas, pues, cognitivamente no quede bien o por alguna situación. Pero, afortunadamente, llevamos dos años después del tratamiento, por supuesto, de los médicos y mi niña no ha convulsionado y yo le doy muchas gracias al Señor también porque, como le digo otra vez, el Señor utiliza a los médicos para poder diagnosticar adecuadamente y darle el tratamiento que necesita. Y, pues, esa fue una experiencia también, pues, feliz y alentadora, ¿no?, para mi vida. Así es, Yaren, el Dios usa los medios, la ciencia, la tecnología, porque toda verdad, todo conocimiento verdadero viene de Dios. Él es la fuente del verdadero conocimiento. Y los médicos tienen esa capacidad que Dios les dio a través de la escuela, aprendieron las verdades del cuerpo humano y cómo tratarlo. Así es que Dios usa médicos, definitivamente. Así que damos gloria a Dios por esto. Y en este caminar con Dios, en las buenas y en las malas, aprendemos a andar en oración con Dios. Y eso es maravilloso cuando parece que Dios no contesta. Hay un silencio. Algo raro pasa en esa comunicación. ¿Cómo vivir esa experiencia? Estoy seguro que muchos padres han vivido esta experiencia, muchos seres en esta ocasión que nos ven, han estado en duelo y quizás no comprenden por qué suceden las cosas, por qué a veces Dios parece no contestar la oración. Ustedes han tenido una experiencia así. ¿Cómo han usado la oración en este caso? Cuéntanos qué pasó con tu hijo menor y cómo Dios les ha confortado, les ha ayudado, les ha iluminado, no los ha dejado. Sí, pastor. Hace dos años, hace dos años, bueno, hace tres años tuvimos a nuestro segundo bebé. Pues fue un bebé que fue la manera en cómo se llevó mi embarazo, pues fue diferente. Ya estábamos aquí en Montemorelos, ya estábamos en un lugar estable, ya teníamos ambos trabajos estables, ¿verdad? Entonces, pues fue muy bien. Fue un embarazo muy saludable también, todo muy bien. La llegada de nuestro bebé fue de mucha felicidad para nosotros como sus papás, pero también para mi niña, pues el tener un hermano menor, cargarlo, abrazarlo, besarlo, ayudarme a cambiar, y todo ese rol que uno tiene en la casa, pues lo hacíamos con mucha felicidad, ¿no? Y pues era un bebé sano y hace dos años, un 12 de febrero, pues nos alistamos para ir a la iglesia un sábado, nos alistamos para ir a la iglesia, pues estábamos en pandemia, pero ya estábamos saliendo, así que ese sábado decidimos llevarlo a la iglesia, ¿no? Estábamos en planes de presentarlo ante el Señor, ¿verdad? Al sábado siguiente lo íbamos a presentar. Sin embargo, ese sábado, pues terminó felices, nos tomamos fotos, como pues para celebrar que era el primer sábado que había ido al departamento y todo. Pues pasaron cosas difíciles de comprender y ya para la noche, pues mi bebé había dejado de respirar, lo llevé rápidamente, pues asustada, yo ya había visto a mi hija, ¿verdad?, convulsionar, pero pues Dios había escuchado mi oración, ¿no? Y yo estaba, o sea, estaba asustada, pero pues llevé a mi bebé con mi esposo, nos fuimos corriendo al hospital, allí los médicos rapidísimo lo atendieron, todo el personal y afuera, pues nos quedamos mi esposo y yo. Yo recuerdo que llevaba a mi bebé y trataba de hacerle las maniobras de reanimación posibles que yo me acordaba, pero pues le digo que pues cuando uno está en esa situación, pues uno se olvida de muchas cosas y se pone en el papel de mamá. Recuerdo estando allá afuera, mi esposo y yo nos abrazamos, nos sentamos en el piso y le oramos al Señor con todo nuestro corazón, Señor, le suplicamos, le suplicamos al Señor porque le devolviera la vida a mi hijo, lo reanimara y pues tuviera igual un final feliz como había pasado con mi hija, ¿verdad? Y le prometimos, yo creo, muchas cosas, ¿no? Como siempre pasa en estas situaciones. Yo me descargué ante el Señor, le abrí mi corazón sinceramente, o sea, no sé, siento que fue una oración muy, muy sincera de parte de mi esposo y de la misma. Pero el Señor no nos contestó como nosotros anhelábamos, ¿verdad? Como cualquier padre desea. Esa noche falleció mi hijo y desde entonces, pastor, pues ha sido muy difícil para nosotros estos dos años. Han habido, por supuesto, momentos, momentos de felicidad, después han habido momentos, pues de confianza en el Señor. Pero yo recuerdo que en esa oración que yo le hice a Dios en la sala de urgencias, le dije, Señor, yo, pues por supuesto, quiero que viva mi bebé. Quiero que me lo entregues otra vez, que todo salga bien, que se pueda reanimar, que los médicos, yo sé que van a hacer de todo, pero quiero que hagas un milagro. Quiero que hagas un milagro como lo hiciste en el pasado, como lo hiciste con la hija de Jairo, como lo hiciste como el hijo de la viuda de Naín, como Lázaro, como el hijo de la viuda de Zarepta. Pues hay muchas historias en la Biblia donde el Señor hizo un milagro, realmente lo hizo, porque lo puede hacer, y estoy segura que Dios lo puede hacer, no tengo duda de eso. Pero también, Señor, si tú, si tú, Señor, ves más allá de lo que yo puedo ver, no sé, es tuyo, es tu hijo, ¿verdad? Es un préstamo para mí nada más, pero si no es así como yo quiero, Señor, que se haga tu bolita. Amén. Tú me diste a mi hijo, me lo prestaste tres meses, y tienes todo el derecho de tomarlo, porque tú tienes algo más, un propósito más allá de lo que yo no sé. Y te lo entrego, Señor. O sea, tú me lo diste, tú me lo puedes quitar, y yo solo voy a alabar tu nombre, sea el nombre de Dios alabar. Y eso es lo que oré, y Dios, pues, pues sí me respondió. Sí me respondió, no en la manera que yo quería, ¿verdad? Mi niño, pues, falleció, y un 14 de febrero, pastor, un 14 de febrero enterramos a mi hijo. ¿Qué difícil? Difícil de sobrellevar en la familia, para mi esposo, para mí, ambos hemos llevado los duelos de diferente manera, mi hija también, se acuerda mucho de su hermano, cinco años tenía, y sin embargo, ella ahora sabe que mi hijo está descansando, está descansando, sabe que es la muerte, sabe que algún día vamos a volver a verlo. Amén. Y estamos confiados en la promesa del Señor. Amén. Y a veces creemos, pastor, de que, de que, bueno, todo en la vida va a ir, va a ir bien, ¿sí? De que la vida del cristiano, del adventista, del que conoce a Dios, del que se bautiza, y todo, va a ser todo bien de ahora en adelante, y pues no, no es así. Sí, estamos. Estamos en este mundo, ¿verdad? Estamos a expensas del enemigo, estamos a expensas de, de cualquier sufrimiento, este, pero pastor, yo, yo sé, y yo siento de que, a pesar de que, lo que nos ha pasado como familia ha sido muy doloroso, yo creo que los padres que han perdido a un hijo, me entienden, ¿verdad? Muy doloroso, y cuando a veces yo digo, Señor, ¿por qué si tú a otros, a otras personas, salvaste, reviviste a su hijo prácticamente, ¿por qué a mí no me lo hiciste? O sea, ¿por qué, por qué a mí, Señor? Pues no tengo, no tengo explicaciones, pero el Señor sí las tiene, y el Señor, yo creo que en su infinito amor y en su gran bondad, el Señor tiene un propósito más grande para todo esto, del que yo y mi mente finita no alcanzo a comprender. Pero aún así, pastor, yo sé que Dios me ama, que Dios me ama, que entregó su vida por mí, y de que tengo muchos motivos ahora para luchar en esta vida, porque yo quiero ir al cielo, pastor. Amén, amén. Yo quiero y estoy segura que voy a volver a ver a mi hijito ahí en el cielo, y el Señor me la va a entregar en mis manos porque confío en el Señor. Y yo creo que ahora ese es mi más grande propósito, más grande propósito. Yo sé que a lo mejor el Señor lo permitió para que yo me prepare y de verdad para ir al cielo y no juegue al cristianismo y para que yo tome en serio estas cosas, pastor, de que el Señor es real, el Señor vuelve pronto. y yo voy a ver a mi hijo, pastor, yo con todas mis dudas yo trato de creer en el Señor y todos los días veo más allá de lo que mis ojos pueden ver y trato de confiar en las promesas que el Señor, que el Señor nos ha dejado en su palabra y creo que también el Señor o es válido de que tú puedas clamar al Señor con todo y tus interrogantes, tus dudas, confusiones que tengas en la cabeza, apenas la semana pasada o antepasada el Salmo, había un Salmo que estaba ahí en la lección de Escuela Sabática donde él, donde David decía, ¿por qué? ¿por qué Señor? Porque siento que me has abandonado y no me escuchas, clamo y no respondes, entonces creo que es algo, es algo válido que nosotros como cristianos podamos tener, pero aún así seguimos, si vemos atrás, si veo yo atrás en el pasado, yo puedo estar segura de que Dios existe y de que Dios me ama, pastor. Amén. Sí, efectivamente, Yaren, en el Salmo 22, David expresa eso y Jesús lo repitió, el mismo Hijo de Dios, ¿por qué me has desamparado? es el misterio de iniquidad, pero el misterio de salvación, hay un propósito mucho más profundo, Dios es amplio en generosidad y nunca te ha dejado, Él ha estado siempre cerca de ti, de tu esposo y Él tiene la última palabra, no es la muerte, el problema de la humanidad, no es esta muerte, es la muerte segunda, la muerte eterna, todos, buenos y malos, morimos, pero los que hayan aceptado a Jesús a través de un acto de consagración, a través de la oración, que le hayan entregado su vida, así como lo hizo Jesús, no sea hecha mi voluntad, sino la tuya, esas personas verán la gloria de Dios brillar, porque la última palabra la tiene Dios, a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, no más muerte, no más dolor, no más enfermedad, no más opresión ni injusticia, no más guerras, todo habrá terminado, Dios tiene la última y la mejor palabra para sus hijos, no nos deja, Él camina con nosotros en oración, gracias a Dios que has continuado orando, porque el Espíritu de Dios te irá revelando el camino de Dios de una manera más clara cada vez, para que un día ustedes puedan ver la gloria de Dios con su hijito. Y todavía faltan más cosas que Dios tiene en mente para nosotros. Queridos amigos, quizás hayas pasado por algunos momentos difíciles en la vida, no dejes de orar, persevera en oración, estudia las promesas de Dios, consagra tu vida a Él y Él te mostrará la senda de la vida a través de Jesucristo. Amén. Mientras tú envías tus pedidos de oración y tus agradecimientos a los medios que pasan en pantalla, te invito a escuchar este maravilloso canto Dios proveerá que Antonino nos presentará para gloria de Dios. Escuchemos. Las cosas no me salieron bien, me adelanté y me equivoqué, no esperé a que Dios a su manera allí pudiera interceder. Vino a mí palabra de Jehová un hijo tuyo te heredará ansia no cizar estéril imposibles que pudiera ser pero a su tiempo cumplió su promesa y tardó para mí ya verás que más allá algo mucho mejor te espera no te angusties si no tratas de entender es así como probará tu fe si esperas en cosas cosas que me probó Dios y me dijo Abraham toma ahora a tu hijo tu único Isaac a quien amas y ofrécelo en holocausto allí Dios ¿por qué me pides eso a mí? más permanecí en su palabra y a su voz obedecí ya verás que más allá algo mucho mejor te espera no te angusties si no tratas de entender es así como probará tu fe si esperas ya verás que más allá algo mucho mucho mejor te espera no te angusties si no tratas de entender es así como probará tu fe si esperas en Jehová si esperas y así Dios proveerá gracias Antonino por recordarnos que ante cualquier circunstancia cuando confiamos en él Dios proveerá nos han llegado varios pedidos de oración amigos y les invito a unirse en oración Gloria Vázquez dice pastor buenas noches deseo para usted su amada familia y las guerreras de la oración un lindo feliz y bendecido 2024 el todopoderoso conceda los anhelos de su corazón y mi anhelo más grande es que ustedes puedan ver la gloria de Dios en oración es mi anhelo más grande María hola por la familia permítame un momentito por la familia de mi hijo que está pasando por un problema también por mi otro hijo y la familia Cruz Martínez vamos a estar orando María Nicelina Gómez Valenzuela hermanos buenas tardes pido su oración por la hermana Lupita Gutiérrez es originaria de Colima pero está aquí en Montemorelos debido a un diagnóstico de leucemia le dieron tres meses de vida y la semana pasada le dieron uno de los más fuertes tratamientos con quimioterapia este día no soportó su organismo y ella pide oraciones que le ayuden a sostenerse en este momento ya que van a ingresar al hospital debido a su gravedad ella pide que Dios la fortalezca para permanecer firme si él decide darle descanso y suplica por un milagro estaremos orando para que la gloria de Dios pueda brillar en medio de este dolor toysain venizoy dice pedido oración por mis tres hijos alexandre ismael toysaint alexandra quizart toysaint vamos a estar orando por estos tres hijos tuyos esperanza villena por favor pido oración por mis hijos para que regresen a los caminos del señor porque se alquile una mini departamento porque Dios cuide en su viaje y por mi hija Daisy por mi sobrina Silvana quien será intervenida quirúrgicamente que el señor Dios poderoso todo poderoso guía a los médicos amén esperanza nos unimos a ti en oración Marcela alejo pido oración por mí por mi esposo e hijo por Nelly por Dalia y por Giovanni y mis yernos y nuera y mis nietecitos Marcela estaremos orando por ti y las guerreras de la oración también canché calix dice le ruego por la familia Sanlúcar priego para que el Espíritu Santo los conduzca por el camino correcto y que el señor los abrace con su amor y sus cuidados vamos a estar orando por ello Claudia Pérez buenas noches pido oren por mi salud vamos a estar orando por ti Claudia desde luego Dios pone los médicos Dios pone los medicamentos pero también los medios naturales el estilo el estilo de vida todo para que podamos recuperar la salud hagamos lo que está en nuestras manos que Dios hará lo que nosotros es imposible Milka Kass oración por mi matrimonio y por mis dos hijos que están estudiando allá en Montemorelos vamos a estar orando por eso Milka Rita Patiño por mi familia Sonia César César Sofía y por mi estado de salud como no Rita Yolanda Camacho por favor oren por mi nieto para que consiga trabajo ya que llegó del Perú recientemente porque tiene dos hijos igualmente por su esposa vamos a estar orando también Yolanda quiero pedir o dar gracias a Dios dice ella por sus bendiciones que he recibido no nos dices cuáles pero Dios sabe cuáles son Mónica pido una oración por la salud de los pastores Susana Limón Moisés Reina y Daniel Sosa vamos a estar orando por ellos desde luego Mónica Rosa Aurora Hernández García por favor oren por mi salud y por mi familia por mi sobrina Giselle Yasmín Velázquez por salud ella tiene leucemia Tenjo no sabemos quien sea favor de orar dice acá favor de orar por Juan José Mora Sánchez ya que hoy le picó una araña venenosa y le quieren amputar su pie además de que está a cargo de tres hijos por lo que enfrenta momentos difíciles vamos a estar orando por Juan José Mora Sánchez en esta emergencia Aurora Sofía Morales gracias por su cuidado por favor orar por salud por mis hijos dice por mi sobrina Giselle Yasmín Velázquez por salud ok dice además gracias gracias por sus cuidados por favor oración por salud por mis hijos Monse y Marcos y por mis hermanas especial Anita y Chelo vamos a estar orando Aurora por ellos Lupita Aguilar por favor le ruego oración por la familia Mollinedo Cordero y Aguilar Moreno para que Dios los bendiga claro que sí Lupita Javier Pérez doctora Yarene Dios permitió esa experiencia para que viajen al cielo acompañados de un bebé y lo vean jugar y crecer junto a muchos niños en el paraíso celestial pero sin ningún riesgo como los que hay ahora gracias Javier por estas consoladoras palabras para la doctora Yarene José Emanuel Avena Gamboa nos dice por favor pido una oración por mi matrimonio y mis hijos que Dios nos restaure y bendiga en su bondad amén José estaremos contigo en oración Tania Jope hola hermanos hablo desde el río de janeiro en Brasil oren por cura para toda mi familia que está enferma curación supongo y lo estoy con algunos tumores por mi cuerpo milagros por José Carlos Carlos Rafael Leandro y Tania Maya vamos a estar orando por ti Tania por toda tu familia y por estas peticiones que Dios pueda fortalecerte y darte exactamente lo que tú más necesitas Dalia Vega por favor pido oración por mi madre gracias definitivamente estaremos orando Dalia por tu mamita Vicky Medrano pido oración por Francisco Briones Moreno por salud física y espiritual bastantes pedidos de oración queridos vamos a orar vamos a orar al Dios de lo imposible nuestro Dios voy a pedirte que puedas orar por favor por estas peticiones y que Dios pueda escucharnos y que pueda manifestar su gloria en medio del dolor del sufrimiento en medio de este mundo oscuro ya queremos que Cristo venga queremos que Él aparezca en las nubes debemos testificar del Dios verdadero eso nos falta alzar la voz para testificar tú has sido valiente al venir a contarnos esto para gloria de Dios porque es el Dios de lo imposible el que tiene la última palabra por favor vamos a orar inclinen su rostro donde quiera que estés origa querido padre que estás en el cielo muchas gracias por esta noche que nos das queremos agradecerte por la oportunidad de escuchar este programa gracias por la oración por que este es un medio para poder comunicarnos contigo para platicarte pues nuestras alegrías nuestras tristezas frustraciones y señor queremos pedirte por por nuestras vidas para que tú las sigas transformando para que muy pronto podamos verte y también queremos poner en tus vanos todos los pedidos de oración que las personas han dejado escritos y también los que los que no se pudieron escribir los que quedaron en nuestros corazones tú conoces cada uno de nuestros pensamientos y todos los deseos que tenemos señor que puedas obrar de acuerdo a tu voluntad y que señor tú nos des señor en cuanto también en la medida de nuestra fe ayúdanos por favor señor a afrontar nuestro día a día y que tú estés a nuestro lado en nuestro caminar y señor te pido que en esta noche nos des paz y tranquilidad por favor bendice a cada uno de los que estamos en este en este programa y a las personas que nos ven en diferentes medios de comunicación quédate pues con nosotros en esta noche en tu nombre lo pedimos amén gracias Yareni por esta hermosa oración que Dios pueda escucharte pueda haber ese consuelo y esa fortaleza en todos los que han escrito y en aquellos que tuvieron ese deseo y Dios sabe que es lo que están pasando gracias a Dios por el consuelo y la fortaleza que tenemos en oración y estudio de la Biblia y bueno vamos a despedirnos pero no sin antes pedirte Yareni que nos digas cuál es la promesa de de la Biblia que más te ha que puedes compartirnos y que ha influido sobre tu vida sí se encuentra en Isaías 43 1 y 2 y dice así ahora así dice Jehová creador tuyo o Jacob y formador tuyo o Israel no temas porque yo te redimí te puse nombre mío eres tú cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarán cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti voy a continuar el 3 porque yo Jehová Dios tuyo el santo de Israel soy tu salvador amén amén que bonita promesa esta promesa te ha fortalecido te ha ayudado y compartes esta bendición con todos los que nos gracias y adén oramos para que Dios pueda fortalecerte consolarte mostrarte cuan bueno es cuan bueno es él porque él tiene la última palabra la vida continúa los hechos y el tiempo vuelan pero un día un día Cristo aparecerá con millones y millones de ángeles y a la final y a la final trompeta los muertos en Cristo volverán a vivir para nunca morir para nunca y allí está nuestra esperanza la bienaventurada esperanza de todos aquellos que han depositado su fe en aquel que no sabe mentir cumplirá su palabra porque él es el Dios de lo imposible gracias Yaren gracias pastor que Dios te bendiga y te guarde Yaren gracias igualmente queridos amigos nos despedimos recuerden ustedes continúa orando la experiencia con Dios cuando las lágrimas salen de tus ojos o cuando las lágrimas de dolor o de alegría sigue orando continúa orando porque Dios tiene la última palabra y la mejor para ti yo me despido de ti con la bendición que el cielo te da que la gracia del Señor Jesucristo el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos ustedes Amén Amén Gracias por ver el video